Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Cristian García y hoy os voy a enseñar mi equipo fotográfico. Dentro, intro. Vale, lo primero que os voy a enseñar es la cámara que utilizo, que es una Canon 6D. Esta la utilizo prácticamente siempre que voy a hacer fotos, ¿vale? Es una cámara full frame, que la verdad es que estoy muy contento con ella, quitando, que el único punto de enfoque del que me puedo fiar es el del medio. Por lo demás, es una cámara perfecta para hacer fotos. El ISO lo aguanta súper bien, hago fotos con ISO 10.000, hay ruido, pero se puede convivir con ello perfectamente. Y eso. En cuanto a objetivos con esta 6D, utilizo el 35mm 1.4 de Sigma de la serie ART. Estoy súper contento con él. Antes usaba un 50mm 1.4 de Canon, lo he cambiado por este y la verdad es que me parece increíble. Enfoca súper bien, súper nítido. Las aberraciones son muy escasas. Tiene que haber un cambio de color, de contraste súper grande para que haya aberraciones. Y no sé, me gusta mucho y estoy muy contento. Casi todas mis últimas fotos están hechas con este objetivo para que os hagáis a la idea. El otro objetivo que uso con mi Canon 6D es este 85mm f1.8 de Canon. Me parece increíble, enfoca súper rápido, silencioso, el bokeh es súper bonito. Tiene unas aberraciones bastante grandes, pero las quito en postproducción y ya está. Pero por lo demás, estoy súper contento con este. Una batería de repuesto de la Canon 6D no es original, pero me va incluso mejor que la original. No sé si me aguanta unos 4.000 disparos o una cosa así y la otra aproximadamente igual, pero a lo mejor un poquito menos. Tarjetas de memoria tengo muchas, las tengo ahora mismo desperdigadas por ahí. La otra cámara que uso es esta con la que estoy grabando ahora mismo, que es la Sony A6300. Y utilizo una lente de Sony con la que estoy bastante contento. Y es un 35mm f1.8 estabilizado. Yo muy contento con él, la estabilización va súper bien. Además, en una lente fija un estabilizador. Además, utilizo este adaptador para poner objetivos de Canon en Sony. Es el fabricado por Sigma, por lo tanto, los objetivos de Sigma tienen un autoenfoque súper bueno respecto a los objetivos de Canon. Igualmente, funciona mucho mejor que otros diferentes. A pesar de que sea un poco más caro, funciona súper bien con lentes de Sigma. Vale, prosigamos a algo que casi no utilizo. Este flash de Yongnuo, el 565 versión 3, está guay porque es TTL. Por lo tanto, no hay que ajustar los parámetros cada vez que quieres hacer una foto. Yo lo pongo en TTL. Más o menos he aprendido a usarlo un poco, pero en manual. Pero lo utilizo prácticamente siempre en TTL. Eso significa que es que dispara, digamos, que la luz en automático. Él hace su medición. Guay por parte de Yongnuo, que lo dan con una fundita y con unas patitas que no he sacado. Es para poner el tipo de aquí y con un disparador remoto, pues dispararlo. Un artilugio increíble, ya lo he enseñado en otros vídeos. Se pueden hacer efectos súper guays, reflejos de este estilo y cualquier otra cosa que eso os ocurra. Por ejemplo, dar con luz, a ver si lo consigo. No lo consigo ahora mismo, es complicado hacerlo y estar grabando a la vez. Se puede hacer el arco iris así, que se suele hacer en la cara y cosas así. Porque ya lo explicaré en otro vídeo. Like si queréis que explique cómo usar el Prisma en un solo vídeo. Ahí con detenimiento y haciendo ejemplos y todo eso. Vale, y ahora pasamos a la parte digital de vídeo. Hace poco me he pillado este estabilizador, este gimbal, el Beholder DS1. No sé ahora si sin cámara va a funcionar. Sin cámara dice que no hay. Funciona guay, lo único que en los extremos hace unas vibraciones muy raras. Se lo voy a comunicar a Amazon y a lo mejor lo devuelvo porque llevo muy poco tiempo con él. Menos de una semana y no estoy muy contento con él. En ciertos casos. Vale, ahora aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Está un poco manchada la mochila. ¿Qué le hacemos? Y aquí tenemos el Phantom 3 Pro. Un drone increíble. Ahora mismo hay versiones superiores de estas de Phantom. Pero yo estoy muy contento con él. La calidad es increíble. Estaréis viendo algunas tomas ahora mismo que he grabado con él. Pero estoy contento con él. Vamos a pasar a otro mundo. El mundo analógico. Vale, utilizo muchas veces. Últimamente utilizo mucho esta, la Canon 500N, que es una cámara analógica que tiene la misma montura que las cámaras digitales de Canon. Así que eso me viene perfecto porque puedo utilizar las lentes de Canon que tengo, como el 35 de Sigma y el 85 de Canon. Y funcionan perfectamente y mola mucho. Además, tengo esta que creo que fue mi primera cámara analógica o mi segunda analógica, no lo recuerdo bien. Tiene montado un Helios 58mm f2 y... No sé si tiene carrete ahora mismo puesto. Sí, sí tiene un carrete, no sé cuál. ¿Qué más? ¿Qué más cámaras tengo? Tengo más cámaras, tengo más. Esta que es la Canon FTB. Tiene ajustes manuales, todo genial. Va muy guay. Le tengo puesto un 50mm f1.8 y muy contento con ella. No sé si me costó cada analógica unos 30€. Y esta, esta, es una cámara bastante especial para mí, la Minolta, la Minolta XG9. ¿Por qué? Pues a ver, aparte de que lleva un 50mm f1.7, tiene un defecto y es que tiene alguna fuga de luz por alguna parte de la tapa y nos da unos efectos super guays. A mí me encantan. Aparte tengo trípode, grabadora, esas cosas. No sé si me he olvidado. Claro. Ah, lo más importante. Este es el regalo que me hizo Dani Carboneras. Un detallazo. Seguirle todos. Dani Carboneras en Instagram. Y bueno, eso ha sido todo. Tenéis abajo en la descripción el link para comprar cualquiera de estos productos que tengo yo. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado... Haced lo que os dé la gana. Venga, hasta la próxima. meant...